¡Vamos a comentar el pinchazo del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo, a mi resumen, a mi análisis de lo que ha sido ese Real Madrid 0, Atleti de Bilbao 0, un empate para terminar el año que deja al conjunto de Zinedine Zidane con dos puntos de ventaja respecto al Barcelona con todavía 20 partidos por jugarse. La historia de hoy ha vuelto a ser claramente la falta de acierto, la falta de pegada, la falta de gol, que le ha evitado al Real Madrid irse con una victoria que debería haber sido clara. Antes de seguir comentando un poco el partido, ya teníais los titulares, os voy a decir un poco la alineación que ha sido un poco sorprendente. Ha jugado Militao junto a Sergio Ramos y creo que ha cuajado un buen partido, por cierto, y luego ha apostado por un centro del campo con tres futbolistas, con Federico como pivote y con Toni Kroos y con Modric por delante. La verdad es que a mí yo era escéptico respecto a una construcción con solo, digamos, un pivote de contención, por decirlo de alguna manera, más Modric y Kroos. Pensaba que se podía quedar un poco cojo el centro del campo, pero al nivel al que están Kroos y Modric de activación, físico, de frescura mental, también es posible esta construcción. Probablemente hable más de ella durante la semana o durante las vacaciones, pero bueno, y delante han jugado los dos brasileños junto a Benzema. Del partido es que de verdad que podemos hacer todos los análisis que queramos, pero todos van a morir en la falta de gol, porque hoy nuevamente el Real Madrid, por creo tercer partido consecutivo, y además increscendo en Mestalla mucho, en Barcelona mucho más, y hoy muchísimo más, ha controlado el partido, ha controlado el territorio, ha controlado las ocasiones, ha concedido pocas, aunque sí que es cierto que Courtois ha hecho dos paradas de mérito, pero no ha podido transformar todo esto de jugar en campo contrario, de crear grandísimas ocasiones, de someter al rival, de recuperar rápido la pelota, de empujar al rival contra su portería contraria en goles. Y hoy la verdad es que ha habido ocasiones realmente claras. Se ha juntado también una pizca de mala fortuna, porque ha habido tres disparos a los palos, uno de Nacho, otro de Jovi, creo que ha sido, y otro de Toni Kroos después de una jugada espectacular. Y luego ha habido varias ocasiones claras, una de Vinicius, que tras un buen recorte no ha podido ponerla a guardar, un par de cabezazos de Benzema que tampoco ha sabido direccionar bien, y bueno, al final el Atleti de Bilbao se ha intentado defender bien, he podido hablar después del partido con Íñigo Martínez, y me decían que el planteamiento que han hecho con tres defensas centrales era para acumular más gente en el área, para defender bien tres cosas, el pase atrás del Real Madrid, que creo que lo han hecho razonablemente bien, los centros y también las opciones de disparo. En base a eso, pues bueno, el Atleti creo que ha sufrido más en la primera parte que en la segunda, pero al final es que el Real Madrid está teniendo una crisis de gol bestial, especialmente en estos partidos, y mayor preocupación, he hablado con Zidane también después del partido, y estaba satisfecho con el trabajo, pero evidentemente no con el resultado. Pero mi principal preocupación es cómo se le va a trabajar mentalmente a este equipo para que no se entren las dudas por esta falta de gol, porque de verdad que está haciendo muchísimas cosas bien este Real Madrid, las ha hecho en estos tres partidos, que con un poquito más de acierto, de fortuna, o bueno, en el clásico, de un arbitraje justo, hubiera podido sumar nueve puntos, pero la realidad es que ha sumado tres. Solo ha marcado un gol, además, bueno, en un córner, que también cuenta evidentemente, pero le está costando mucho en este tramo final de la temporada encontrar las vías, y está siendo un problema realmente, realmente grande. La nota positiva, evidentemente, es que, oye, tres partidos en los que solo has marcado un gol, que es un bagaje paupérrimo, realmente, pues bueno, al menos te has podido llevar tres puntos, porque este año sí, el Real Madrid a nivel defensivo, es el mejor Real Madrid de los últimos años. Hoy lo ha vuelto a ser, hoy ha vuelto a jugar con muchísima personalidad, hoy creo que el plan de Zinedine Zidane, se ha vuelto a imponer claramente al plan del técnico rival, que aún así, creo que Garitano ha puesto en buena condición a sus chicos, para llevarse en este caso, este punto, creo que han hecho cosas bien en la Leticia y el Vau, pero es que el Real Madrid, es que vamos, es que ha tenido ocasiones hoy clarísimas. Y con todo, y en esta textura del partido, quiero empezar destacando a Courtois, quiero empezar destacando a Courtois, porque es lo que algunos todavía nos imaginábamos, o teníamos claro que es este portero, un guardameta absolutamente infranqueable por arriba, le ha dado una seguridad al equipo en balones aéreos centrados, tanto a balón parado como en jugada absolutamente colosal, lo cual demuestra lo pletórico de confianza que está, y luego ha metido dos manos realmente buenas, una en la primera parte abajo, un disparo desde la frontal, y luego la del último instante del partido, que al parecer, bueno, no he podido ver el partido en la televisión, pero me han pasado imágenes de que hubiera sido válido, se remate a Bocajarro, que además, después de todo lo que hemos hablado, pues si no es por ese paradón de Courtois, todavía podía haber sido el Real Madrid, directamente sin ningún punto en el último lance del partido, o sea, creo que el portero este está creciendo, como todo el equipo, pero bueno, con él quizás hubo más, más que dudas hubo ruido, porque desde la primera jornada ha parado, hizo un paradón también en Vigo, recuerdo el primer partido, ha tenido algún pequeño error, y ha tenido alguna situación rara durante el transcurso del curso, pero el último mes y medio de Courtois, seguramente, por lo menos mes y medio, yo creo que, vamos, está el nivel de Ter Stegen, está el nivel de Oblak, y está el nivel de lo que le echen, gran noticia lo de Courtois. Y después quería detenerme un poco en Luka Modric, ya os digo que quizás mañana hago un poquito más de análisis sobre el futbolista croata, porque creo que ha tenido otro gran partido, ha jugado todos los 90 minutos, y le veo con un ritmazo, le veo con un ritmazo capaz de aguantar todo el partido, capaz de eliminar rivales con el regate, hoy ha hecho tres, por ejemplo, capaz de ir a la presión, ha hecho cinco recuperaciones, le veo muy recuperecido, le veo muy fresco, le veo llegando, le veo metiendo buenos pases, y es una grandísima noticia. Junto con Kroos, ha montado una gran dupla, y esta para mí sí que es de las grandes noticias, como os decía, que parecía que tenían que jugar obligatoriamente Casemiro y Fede, y luego, o Kroos o Modric, pero mira, hoy ante un equipo enérgico como el Atleti de Bilbao, ante un equipo que ha metido mucha gente por dentro, estos futbolistas han demostrado que están, para jugar con un solo pivote, así que me parece una gran noticia, y repito, gran partido de Modric. Y luego quería terminar hablando de Vinicius Junior, que de nuevo, pues bueno, hay titulares, se está hablando de él, titulares de prensa me refería, bueno, es evidente que tenía que haber definido un poco mejor la jugada en la que ha hecho ese recorte, que ha dejado sentado al defensa del Atleti, y luego tenía una posición realmente franca para conseguir el gol, la verdad es que no lo ha podido conseguir, con todo sigo viendo que es un jugador que está madurando mucho, y que al menos en todas las otras facetas del juego ya aporta, o sea, ya no es solo un jugador que regatea, que lo siga haciendo, y 3 de 5 por ejemplo, sino que le veo también disciplinado a la hora del pase, le veo disciplinado a la hora de elegir situaciones, ya no pierde balones, ya no está nunca mal posicionado, de verdad, creo que el trabajo de maduración de este futbolista está siendo bueno, que evidentemente le sigue faltando definir un poco mejor, pero me parece que está en un nivel en el que aporta muchas cosas al equipo, pero claro, en un equipo que precisamente está adoleciendo un poco de pegada, pues también no ayuda lo de Vinicius, pero ojo, que es que hoy también ha tenido Benzema dos cabezazos, que con lo bueno que es el de cabeza tenía que haber dirigido mejor, y probablemente haber marcado, y no creo que sea justo cargar contra un Vinicius, que lo ha dejado todo en el campo, y que creo de verdad que va entendiendo muy bien muchas situaciones del juego, le falta ese poquito. Bueno chicos, pues hasta aquí mi análisis de lo que ha sido este encuentro contra el Aldeti de Bilbao, un partido que bueno, pues evidentemente decepcionante en el resultado, edificante, de verdad, edificante en el desarrollo, como han sido estos últimos tres empates consecutivos, recuerdo que se empataron cuatro partidos seguidos el año que se ganó la última liga, la de Zidane, así que bueno, vamos a ver si a la vuelta de Navidades se empiezan a caer más los goles, porque evidentemente los necesitas para conseguir las victorias, y para reforzarte, para convencerte, si es que te entra alguna duda, que estás haciendo las cosas muy bien, y que esta liga se va a acabar peleando, y yo creo que se va a poder ganar, os sigo pensando, déjame tu comentario, en nada se viene el spin-off con las declaraciones más interesantes, y algún datito que encuentre por ahí, suscríbete si es que no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo.